Astrónomos en Canadá investigan el origen de misteriosas señales de radio procedentes de una galaxia lejana que fueron captadas por un radiotelescopio. Según una investigación de la revista Nature, fueron detectadas 13 ráfagas de radio rápidas, FRB, entre ellas una señal de repetición muy inusual proveniente de la misma fuente, a unos 1.500 millones de años luz de distancia. ¿Qué es el fenómeno? De donde son y que exploran todo el cielo del norte cada día. Los FRB son destellos cortos y brillantes de ondas de radio. Este fenómeno cósmico es uno de los principales enigmas astrofísicos, pero aún no se logra comprender su naturaleza. La fuente proviene de algo con un campo magnético extremadamente poderoso que produce una señal a lo largo de la banda de radiofrecuencia, señaló la cadena canadiense TBC. ¡Suscríbete al canal!